Muchos hemos escuchado hablar del estrés, pero muy poco que los niños pueden enfrentar este trastorno. ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Cómo detectarlo? Y qué hacer, nos lo cuenta Mario Zelaya en la siguiente nota. Juegos vacíos o con muchos niños divirtiéndose. Pero no es eso lo que indica si un niño vive con estrés. Incluso, en muchas ocasiones es difícil detectar si los hijos padecen el trastorno. Nicole cursa Kinder 4 y no esconde su malestar por ir a la parvularia. ¿Qué es lo que no te gusta del Kinder? Nada. ¿Por qué? ¿Hay muchos amiguitos con quien jugar? No sé, yo no juego ni amigos. ¿Por qué no te gusta jugar con tus amiguitos del Kinder? Porque no, solo yo. Para Oscar, papá de Nicole, su hija no presenta ningún tipo de complicación que le genere el estrés. Y le dejan actividades para que desarrollen la casa también. Sí, más que todo coloreo. ¿Y le gusta a ella? ¿Lo disfruta bastante? No mucho, pero ahí va, en que sean empujones. ¿Y qué le dices a tu papi o a tu mami cuando ya no quieres hacer tarea? No, yo mami no quiero hacer las tareas. Y yo, papá y hija me dice, la guardo me dice. El estrés infantil es un conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como psicológico, que se producen por ciertas situaciones que el niño no puede controlar, alterando su equilibrio general. Bien, uno de los múltiples síntomas que se pueden observar en un niño con estrés, primero son cambios de conducta, luego pasando por los cambios de conducta, cambios en su alimentación. Existen diferentes factores emocionales y de conducta que pueden generar estrés en los niños. Como la sensibilidad, están temerosos, tienen poca confianza en sí mismos, están preocupados, innecesariamente, tristeza, ansiedad, indiferencia, tienden a postergar sus deberes, despistados, presentan bajo rendimiento escolar, son exigentes y desafiantes, su temperamento se exalta y molestan a otros niños. Ernesto dice estar consciente que a su hija Gabriela de 10 años algo le puede generar estrés, por tal razón pasan al pendiente de ella. No dejamos que ellos anden así todos tristes, sino que siempre inventamos algo para que ellos anden pendientes, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades desarrollan con ellos para que no caigan en el estrés? Pues con ellas jugamos, jugamos, bueno yo al llegar al trabajo jugamos, ahorita ya está en un cursillo de donde hacen pulseras y anillos, ¿verdad? Gabi, como le llama cariñosamente a su papá, Ernesto, señala que lo único que le provoca un poco de estrés son algunas materias, como la matemática. No, me quiero dar la cabeza. ¿Qué es lo difícil de la matemática? La resta. ¿Te cuesta mucho la resta? ¿Por qué? No lo entiendo. Lo recomendable es pedir al niño que le cuente qué es lo que le preocupa, escucharle con tranquilidad y atentamente, con interés, paciencia y demostrándolo mucho que le importa. Entonces, desde el momento allá, por los cuatro, tres años en el que uno lleva al maternal a sus hijos, a sus hijas y él empieza el contacto con otros niños y niñas, es de que uno puede decir, bueno, ¿qué le pasa, verdad? No le gusta la maestra, no le gustan sus compañeritos, está teniendo problemas en el sentido de relación con su padre, con su madre. También evite juzgar, culpar o decir lo que usted cree que debería haber hecho a su hijo. La idea es permitir que los problemas y sentimientos de sus hijos sean escuchados. Mario Celaya para Télidos. Si existe un problema específico que le está provocando estrés a su hijo, hablen juntos sobre qué hacer. Anime al niño a pensar en ideas al respecto. Existen varios nombres alternativos para este trastorno, entre ellos, miedo en los niños, ansiedad en ellos y estrés en la infancia. Mucho ojo con esto.